Doctora Joana Mejina, directora nacional de Sena en Casa Nare, se preparan para realizar la segunda jornada de guía nacional de campesino aquí en el departamento de la zona de la ciudad. ¿Cómo se ve respecto a la ciudad? Bueno, buenas tardes para todos, para todos los medios de comunicación, para los que estamos aquí en la mesa principal dando estas importantes noticias. Se encuentra el administrador de Alcarabán, el presidente de ANUC, del Casa Nare, todas las asociaciones campesinas de Casa Nare, la delegada de nuestro gobernador y la secretaria de Desarrollo Económico de la alcaldía de Yopar. Me da un orgullo contarles que vamos a celebrar el Día del Campesino, ya que por ley es el primer domingo del mes de junio. Nos unimos todos precisamente para que los campesinos sean resaltados, para que valoremos ese trabajo que tanto hombres como mujeres y familias enteras están en el campo cultivándonos, cultivando y trayendo alimentos a la ciudad, que ellos son los que nos proveen y por lo tanto esta celebración es importante y aquí estamos nosotros, pero también las instituciones privadas. Se va a hacer aquí en Gran Plaza del Carabán. Doy las gracias al administrador por facilitar toda la logística para realizarlo. Y unidos entre todos vamos a tener más de 140 campesinos. Esto se va a realizar en el parqueadero exterior de Gran Plaza del Carabán, en donde ellos van a poder mostrar sus productos. Nosotros vamos a tener la oportunidad de acompañarlos, invitarlos a que asistan, a que compren esto. Mire, se va a encontrar miel hecha por los campesinos de nuestro casanare, vamos a tener también café. En fin, traje estas pequeñas muestras para decirles que están cordialmente invitados. El domingo es la primera celebración después de que sale la ley que lo vamos a hacer y que como todos lo más importante es sentir el respaldo de ustedes, querida comunidad casanareña. Asistiendo van a haber actos protocolarios, va a haber danza llanera, música. La gobernación tiene una sorpresa grande también para todos ellos. Van a haber reconocimientos, pero lo más importante es manifestarles el cariño asistiendo y comprando sus productos. ¿Qué más instituciones participan, acerriando esta jornada? ¿Qué es el centro de, de realidad, el presidente del centro de los campesinos de la industria, de la industria y con una demanda de celebración que hicieron? Así es. Por eso el sector privado fue muy importante para que hiciéramos realidad este evento. Este evento hay petroleras, está aquí Gran Plaza del Caraván, que nos han apoyado y nos han aportado mucho. Pero lo más importante de todo esto es que vengamos, conozcamos los productos, hagamos la compra, todos ustedes cordialmente invitados y toda la gente del departamento. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo para todos los casanareños que nos siguen en estas importantes transmisiones que realizan cada uno de los comunicadores, periodistas y demás de nuestro departamento. Gracias por permitirnos que nuestra ciudadanía, nuestros casanareños, tengan esa comunicación directa de parte de ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestro gobernador Salomón Zanabria. Hoy me correspondió, como delegada, venir a acompañar esta importante rueda de prensa, al cual me siento orgullosa, rodeada de todas las entidades y organizaciones que siempre son los aliados estratégicos para poder sacar adelante cualquier proceso, tanto en la parte administrativa como en la parte de la ciudadanía. Así que un saludo especial al señor Julián, que ha sido uno de los aliados en muchos de los programas que hacemos desde la gobernación. Gracias, señor Julián, por abrirnos siempre las puertas. Igualmente, a Alexander, un gusto saludarlo. Gracias, que es el presidente de ANUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y por supuesto, mi doctora Joanita, muchas gracias, porque también es una alidad estratégica para todo el sector educativo, para todo el emprendimiento y para todos los diferentes programas que desde la gobernación se están llevando a cabo en diferentes procesos, en diferentes municipios. Y pues hoy nos está uniendo este importante evento que yo sé que muchos de los campesinos nos están viendo desde sus fincas, desde su municipio, desde su vereda y que quieren contagiarse para venir a acompañarnos el próximo domingo. Y por supuesto, mi doctora Fabiola, que es la delegada de nuestro alcalde, que siempre ha estado también en diferentes programas, actividades, gestiones que hemos articulado para poder lograr siempre, en beneficio de la comunidad, el desarrollo para ellos. Hoy nos une un importante evento, el cual envío un saludo especial por parte de nuestro gobernador a todos ustedes, los que harán su tierra, los que cultivan, los que nos representan en todo el desarrollo rural, que es la mayoría y muchas personas, muchos ciudadanos que están cultivando sus productos y que el domingo vamos a hacer esa concentración. Lo decía mi doctora Joanita, que llegó al despacho a tocar la puerta al señor gobernador. Unámonos. El trabajo en equipo tiene siempre el éxito. Hoy queremos contarles que nuestro gobernador es el aliado estratégico para que mi doctora Giovanna, para que el desarrollo económico del municipio de Yopal y de los diferentes municipios, para que también Alcabán, que nos abre las puertas para tener nuestros campesinos y por supuesto su merced que los representa, vamos a tener alrededor de 15 municipios representándolos este día, el domingo. Van a estar de 7 de la mañana a 4 de la tarde, ya lo manifestaba Joanita en el parqueadero, que muy gentilmente nos presta de ese espacio. Va a ser un día maravilloso donde vamos a concentrar mucha población de Yopal, de las administraciones, de nuestras entidades para venir a hacer el gasto, a hacer nuestro mercado campesino ese día en este lugar. Por supuesto también en este momento tenemos afiliados más de 130, creo, 140 campesinos de diferentes líneas que van a traer sus productos que ellos producen dentro de sus fincas. Y por supuesto también tenemos sorpresas, van a haber actos culturales, van a haber detalles. Nuestro gobernador ya está haciendo una gran gestión con su equipo, donde vamos a traer bastantes detalles para ellos, a incentivarlos, a agradecerles, porque son los que nos ayudan para que en nuestro casanare tengamos una dispensa del campesino y son ustedes los que permiten que nuestro casanare se vea en diferentes vitrinas a nivel nacional y también internacional. Hay muchos productos de casanare que ya están en importación. Entonces es una alegría que desde la gobernación, que desde cada entidad nos podamos juntar para siempre beneficiar al campo, beneficiar a los casanareños. Se ha realizado convocatoria a través de las diferentes secretarías de desarrollo económico, de secretarías de desarrollo, con cada una de las alcaldías y desde las alcaldías también han hecho esa convocatoria para poder lograr que vengan este día. Van a haber varias sorpresas, van a haber varios beneficios para ellos. Nuestro gobernador, si yo lo permite, van a estar todos acá ese día acompañando, compartiendo y yo sé que se van a ir satisfechos. El que pueda salir de su finca, el que pueda venir a acompañar, el que quiera salir ese domingo a traer sus productos, la idea es que se vayan sin ningún producto de los que llegan. Acá les vamos a comprar absolutamente todo lo que vayan a traer. Y otra sorpresa importante que vamos a tener para ellos es que los nuevos lineamientos con nuestro director Jorge Londoño, que realmente nos ha enamorado en el sentido de que las personas del campo son las que debemos darle realmente el realce y la importancia, ha facilitado mucho el estudio para ellos. O sea, no es solamente entregar cosas que se van a hacer, sino también ayudarlos a formar. Sabemos que ellos pueden hacer una técnica así no tengan el estudio completo, los campesinos. La idea es contarles eso y mirar si podemos sacar un curso, ya no es de 25 o 30, ya para ellos puede ser el número de 15 campesinos que podamos abrir una técnica. Y la idea es esa, tenerles también sorpresas en temas de formación, de empleo, de emprendimiento, contarles ya las facilidades que hay en el Sena como política nacional para que ellos se preparen, mejoren sus productos, los agroindustrien, es decir, les den un valor agregado a lo que ya tienen y ahí estamos todas las instituciones, la alcaldía, la gobernación, todos trabajando en ese sentido y queda comprobado que cuando nos unimos siempre damos muy buenos resultados. Bueno, muy buenas tardes a todos, de parte del doctor Luis Eduardo Castro, un saludo muy especial. Quiero decirles que nuestro alcalde es un alcalde muy dinámico, donde reactiva y dinamiza la economía del municipio de Yopal. Precisamente agradecer a la doctora Johanna por invitarnos a participar en este evento tan importante, a la gobernación, al NUR, al representante. Es un honor para mí estar con ustedes porque ustedes nos han apoyado bastante, al señor alcalde y también al gerente del carabal. Muchas gracias, doctor, porque usted nos ha abierto muchos espacios aquí en nuestra ciudad capital. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, el señor alcalde está haciendo muchos eventos precisamente para fortalecer el ingreso a cada una de las personas que habitamos en Yopal, pero no solamente desde el área agrícola, pecuaria, también empresarial. Entonces nos unimos a esta noble causa porque es el Día del Campesino, que es el 4 de junio. Decirles que no solamente vienen eventos para ellos en un solo día, sino también todas las entidades hemos cambiado el chip. Desde la normatividad que tiene el señor presidente, como el gobernador y el alcalde, implementamos todas esas estrategias de desarrollo sostenible para empezar no a hacer el stand y vender y que el ingreso sea de bolsillo, sino también estamos con el tema de unidades productivas, las tres líneas, que es unidades productivas, que son nuestros emprendimientos. También está la línea de empresarios, que son las personas que nos compran, un ejemplo, al caraván y también todas las instituciones donde decimos, no son bazares, señoras, es el tema de una feria empresarial, que se unen todas las entidades para fortalecer y tener un producto tangible. Pero ese producto no se va a ver ahorita. Ese producto, para los que empiezan con su idea de negocio, se va a ver reflejado en un año, dos años, para que empiecen a fortalecer con posesionamiento de la marca, de su producto en el mercado y aparte posesionar la marca y siendo esa marca fortalecida por todas las entidades públicas y privadas del departamento, sea exportada. Que es exportar, vender los productos a nivel municipal, nacional y también internacional. Les comentaba a mis doctores ayer en la rendición de cuentas que tuvimos, que precisamente el señor alcalde se une con todas las entidades, con SENA, con la doctora Joanita que nos ha estado colaborando, con la gobernación, con el secretario, un saludo especial para el ingeniero Fernando Molano y su equipo de trabajo que han trabajado de la mano con el señor alcalde de la Secretaría de Desarrollo, para impulsar que Colombia le vea aquí, existimos un municipio, que tenemos progreso y son todos esos campesinos del sector rural, ya no vamos a dejar perder más nuestros productos en el campo. Y se vio evidenciado en la feria rural que hicimos, Mujer Rural y Joven Rural, donde fue la primera que le mostramos al municipio de Yopal, que cambiamos el chip, que le vamos a apuntar al campesino y que estamos unidos por el desarrollo de Yopal-Cazanay. Hablando de 14 municipios, 140 expositores y como dice la doctora María, están repartidos de grupos, ¿tienen una cifra estructural a todos los superiores que van a lograr? Bueno, por parte, ahí sí respondería mi doctora Joanita, pero por parte de la Alcaldía Municipal tenemos 21 unidades productivas de diferentes sectores en la parte agrícola, empresarial y pecuaria para poder ofrecer sus productos. Las ventas, lo mismo, nosotros nos unimos con un equipo multidisciplinario de la Alcaldía Municipal, donde tienen la experticia para caracterizar esas unidades, todas, todas las que lleguen y sacar así las ventas que no solamente es, como les decía, tema de ventas de momento, sino también que alianzas estratégicas vamos a hacer todas las entidades para fortalecerlos a ellos. Claro que sí, ya estaba aquí hablando precisamente con mi ingeniero Fernando Molano, que él es el secretario de Agricultura y que quien debería estar acá en la rueda de prensa es él por lo que es su sector. Sin embargo, como tenemos varios proyectos en ejecución, varias actividades, se encuentra en Orocuey y no alcanzó a llegar, entonces por eso estoy acá sentada acompañándolos. Dentro de todos los sectores vienen de diferentes municipios, como lo manifesté antes, traen el tema de plátano, de yuca, de limones, de todo lo primario, igualmente viene apícola, transformadores de lácteos, deshidratados, café, cacao, gastronomía, artesanía, vienen de diferentes lugares y ya estamos haciendo esa articulación para que el municipio también, aquí es conjunto, no solo la gobernación puede, porque decía nuestro gobernador que iba a hacer una reunión que tuvo con la comunidad, ustedes son los más importantes para que yo logre el objetivo de lo que estamos nosotros como institución organizando se pueda lograr, entonces aquí también es importante la articulación que se está realizando, como por ejemplo, hoy está Cayo Pala, representación que es nuestra ciudad y que siempre ha nacido ese trabajo en equipo con nosotros, igualmente muchos alcaldes de los diferentes municipios, ellos articulan, colocan el vehículo, entre ellos hacen, o un particular se vienen con varios, entonces se está haciendo de esa manera para que puedan lograr llegar el domingo. ¿Dentro de la NU, cómo es el enlace con la parte institucional para que la participación de la NU, nosotros tenemos y hemos nombrado varios representantes ya que hay aquí en el Casanare, pues al momento somos cuatro los representantes nombrados, ya estipulados por la NU nacional, por el doctor, el cual nos dice que tenemos que avanzar porque mediante él hay unos avances muy grandes con el sector político, el sector de la agroindustria y todo esto nos conlleva que nosotros debemos trabajar cada día más aquí en el Casanare para poder tener nuestros productos y poderlos transportar sea nacional o internacionalmente. Yo creo que es fundamental algo y es seguir creciendo en equipo y en comunidad, seguir apoyando a los centros, creo que ese va a ser el éxito y es realmente el objetivo del Centro Comercial de Gran Pesta del Carabano, poner a disposición de todos ustedes, su casa, su centro comercial para que nos acompañen todos los días, no solo este domingo, sino que hagan de esta su casa, que de igual manera los productores, los campesinos tienen un espacio en su centro comercial y que nos busquen. Esa es la idea principal y que estos eventos se sigan desarrollando para que toda la comunidad y las diferentes instituciones les hagamos partidos y pongamos a disposición de todos esos productos primarios que a veces los conseguimos en otro lado y los tengamos este domingo. Domingo, 7 de la mañana comienza el evento, vamos a las 3 y media de la tarde, desde las 7 pueden comenzar a venir y ya vamos a tener los productos de nuestros campesinos. Ellos nos necesitan, realmente la invitación es para que todos nos acompañen este domingo, 7 de la mañana, para que todos ellos puedan ver cómo realmente valoramos su producción, cómo valoramos el esfuerzo que van a hacer de estar acá en su centro comercial, Gran Plaza del Carabano. Afiliados aquí, como ya le dije, somos 4 municipios los cuales tenemos entre 200 a 300 hasta 600 hombres, al momento afiliados por cada línea, por cada municipio. De lo cual, la parte de producción nos conlleva a acudir a las demás ANUC, pues tenemos ya catalogado o hablado con otras ANUC para nosotros enviar nuestros productos y así mismo traer de ellos los productos que nos puedan, que podamos necesitar aquí en Casanare. Quiero hacer un reconocimiento a todas las empresas públicas y privadas y quiero nombrarlas porque sin ellos no hubiera sido posible que esto se viera como se está dando, sin el apoyo de todos ellos. Entonces está PAREX, Samara y Comercio, IFC, CONFACASANARE, ICA, Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Banco Agrario, ANU, ICI, Oleoducto. Casi que no me queda por fuera, sino Oleoducto que mejor dicho, porque es que esto es una logística, ustedes no se imaginan desde mirar cómo almuerzos, cómo se les puede colaborar en alguna cosa a ellos, el transporte, todo es una logística grandísima y cada uno de los que nombré, precisamente dieron su granito de arena para que esto fuera realidad. Realmente la invitación es importantísima, que todos nos apoyen para que el domingo puedan venir a Gran Plaza del Caraván, parqueadero externo, el que queda al frente del GHL y poder acompañarlos y ustedes también poder disfrutar de todo lo que se va a hacer en esta feria, celebrando el Día del Campesino. ¿En caso de la necesidad, el tipo de aporte, el tipo de aporte, el tipo de aporte, el tipo no, eso sí no lo voy a decir porque cada uno apoyó de alguna manera y creo que cada aporte, por grande o pequeño que sea, hace que el resultado sea grande. Yo quiero resaltar es eso, en que nos pudimos unir públicos y privados sin decir, no, es que tenemos tantos recursos, usted tiene tanto, no, unirnos todos y aportar para que eso vaya a ser un éxito. Nuestro representante de ANU lo quiero felicitar porque ha sido una persona que ha transmitido mucho a la gente del campo, que ha transmitido las necesidades que tiene. Actualmente estamos haciendo presencia con varias formaciones, entre esas el tema piscícola en el municipio de Orocue, porque ya es que el SENA vaya donde están ellos. Esa es la facilidad que también les queremos dar, no que solamente vengan acá, sino que nosotros podamos ir a través de instructores. Hace poco estuve en reunión con el director y todos los directores y subdirectores a nivel del país y pude manifestar lo importante que es para Casanare que realmente sigamos impactando en la vida de tantas personas que se esfuerzan desde su campo para dar lo mejor de ellos para nosotros. Así que los esperamos. No, como se centralizó, digamos, aquí en Yopal, entonces el alcalde Luis Eduardo también obviamente dijo, claro, allá vamos a estar, vamos a apoyar. Nuestro gobernador que también siempre hemos venido trabajando de la mano y pues todas las empresas que les contamos a quien acudimos, todos nos dijeron que sí, muy seguramente si hubiéramos acudido a alguna otra alcaldía, estarían dispuestos también a colaborar. ¿Se ha pensado, doctora Maribel, si ha pensado, si ha pensado, si ha pensado, si ha pensado este mercado, esta estrella campesina, que no sea solamente el día campesino, si no puede pensar dos meses, tres meses, cada dos meses? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y quisiera dejar acá que cuando llega el Día Nacional del Campesino, como lo decía aquí nuestra Secretaría de Desarrollo Económico de Yopal, tiene una fecha exacta a nivel nacional que se resalta este trabajo de nuestro campo, de las tierras del campesino, pero que cuando fuimos a averiguar, nuestra directora del SENA está en una fecha a organizar su campesino, la alcaldía de Yopal también tenía otra fecha y pues la gobernación también tenía, creo, otra fecha, ¿sí? Estábamos como en diferentes fechas organizando, pero cuando llegó mi doctora Giovanna y habla con el señor gobernador, cuando ya hacen la articulación con la alcaldía y esto hizo de que se lograra realizar una sola conjunta, porque es que hacer una actividad de esta magnitud con tantos empresarios, con tantos emprendedores de diferentes municipios, siempre lleva una logística y para que se organice así como le gusta a mi doctora Giovanna, al señor alcalde de Yopal y a mi gobernador, créame que es una logística y un engranaje grande para poder lograr, por eso es importante todos los actores que acabo de mencionar mi doctora Giovanna, sin ellos sería imposible, porque fue alrededor de un mes, como un mes vienen trabajando la organización y por eso logramos de que todos conjunto organizáramos este importante evento para los campesinos y qué bonito sería su propuesta de dejarla institucionalizado, ya mi doctora Fabiola me va a apoyar, pero sé que desde la gobernación estamos siempre prestos, atentos para ayudar a nuestro campesino. Bueno, como dice la doctora Maribel, desde la gobernación y la alcaldía municipal estamos unidos con todas las entidades públicas y privadas del orden nacional creando estrategias, como les decía, para generar ingresos y dinamizar la economía. El señor alcalde en la rendición de cuentas les indicó que iba a dejar instalada la plazoleta de Omar Rey, que es la que queda en la carrera 21 con calle 30 bajo la Secretaría de Desarrollo, un terreno de 8.800 metros arreglado con tarima para los diferentes eventos que se vienen. Él la va a dejar instalada porque ahí va a inaugurar y va a estar estandarizada para que cada mes todos los campesinos y el sector rural, todas las empresas también participen en diferentes eventos. Saben muy bien que colapsamos con la plaza de mercado porque pues muchos de las personas no tienen asignado su lugar, su puestico de trabajo, ahora el alcalde abre ese espacio para la comunidad. También decirles que no solamente tenemos el evento del Día del Campesino, como dice mi doctora Maribel, el Día del Campesino es el 4 de junio, nos unimos todas las entidades para darle la importancia, pero también la alcaldía municipal por parte del doctor Luis Eduardo le tiene Día del Campesino, Economía Segura. Es un evento que lo va a sacar el 8 de julio, que son los cumpleaños de Yopal. Toda la Secretaría nos tocó reinventarnos porque el señor alcalde, como dice la doctora Maribel y la doctora Joana, es muy exigente y sobre todo está tratando de ayudar a las personas que más necesitan, que es del sector rural. Y él ingresa con este evento para celebrar también los cumpleaños de Yopal. Entonces todas las secretarías vamos a estar ahí en conjunto con el apoyo de entidades públicas y privadas como es Gobernación, como es la doctora Joanita, como es Alcarabán, todos los gremios también presentes para seguir la misma metodología que él instaló en Unicentro, que son las ferias empresariales. No solamente tenemos Vía del Campesino, también tenemos Feria Ganadera, tenemos Feria Cebu y diferentes ferias del Festival del Queso. Bueno, hay diferentes eventos donde todos vamos a participar y vamos a rematar ya para entregar mi doctora Maribel el gobierno. No, es importante, ya que lo nombra mi doctora Fabiola, es muy, muy importante en esta rueda de prensa, con tales que nuestro gobernador Salomón Zanabria, junto con el alcalde de Yopal, vienen formulando un proyecto para la reestructuración y modernización de la central de abasto, lo que acabo de decir mi doctora Fabiola. Allí hay un espacio que es del campesino que vienen bastantes personas de diferentes lugares del campo con sus productos a la central de abasto, donde ya sabemos todos los yopaleños que tenemos productos del campo en este sector. Y así sucesivamente en toda la central de abasto. Es un proyecto que confiando en Dios nuestro gobernador lo va a dejar aprobado con recursos para poder lograr que se supla esta importante necesidad. Y pues para qué nombrar, pero debo de nombrar mi doctora, ya estamos en cierre en el último año de periodo. Y este año vamos a rematar también con la segunda versión de Casanare Palpita, que es espectacular, que estamos vendiendo nuestro Casanare en todo el país, en todo el mundo. Nuestro gobernador está haciendo grandes esfuerzos junto con todos los alcaldes, invitándolos para que participemos, para que acompañemos con sólo una finalidad, que es la reactivación económica del departamento. Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Vamos a trabajar de verdad. Casanare Palpita le apunta al desarrollo de la economía de Casanare y esperamos que todas las entidades se unan a estos eventos tan maravillosos que tiene nuestro señor gobernador y nuestro alcalde de Yopal. Bueno, y quiero dar las gracias primero a Dios por la oportunidad que nos da de unirnos para una buena causa y que esto siga creciendo, porque desde el SENA queremos entregarles oportunidades también de formación, de emprendimiento y uniéndonos todos, pues va a ser mucho mejor. Y detrás de todo esto, del resultado, están nuestros equipos de trabajo, que son los que ponen la camiseta, los que le meten la ficha, asisten a las reuniones y hacen que finalmente todo se depara bien. Así es. Muchas gracias.